España seguirá estimulando las inversiones en Cuba, así lo anunció el viernes el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. El gobierno español va a continuar impulsando las inversiones en Cuba, contribuyendo al desarrollo de su economía, a la transformación de la sociedad y a la prosperidad de Cuba. Sánchez, que es el primer mandatario español en visitar Cuba en 32 años, apuntó específicamente a las necesidades de inversión extranjera para encaminar el crecimiento económico de la isla. Ha pasado mucho tiempo, yo creo que demasiado, desde la última vez que un presidente de España vino a Cuba para mantener una reunión bilateral. El mandatario se reunió con representantes de 200 empresas de ambos países, entre ellas la gigante telefónica y la aerolínea Iberia. España es el tercer socio comercial de Cuba después de China y Venezuela, con un intercambio de 1.300 millones de dólares. Somos el principal socio europeo de la isla con una cuota de mercado cercana al 40%. Sánchez dijo que buscará también una solución al problema de los impagos que sufren las empresas españolas. Cuba, que pondrá en vigor desde febrero una nueva constitución, más abierta al capital foráneo, recibió de brazos abiertos el renovado interés de España. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel y Sánchez firmaron un protocolo de acuerdo para establecer consultas bilaterales y un acuerdo de cooperación cultural. España es el puente de relaciones entre Cuba y la Unión Europea, que ocupa el vacío dejado por Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump frenó el deshielo de las relaciones.